Bienvenidos a la butaca, es momento de hablar acerca de las noticias del séptimo arte. Comenzó el rodaje de Maléfica 2. Si eres de los que vio la exitosa Maléfica en 2014, esta noticia te interesa. Gracias al perfil de Instagram de Elle Fanning, tenemos la confirmación más contundente de que Maléfica 2 se está rodando. Las primeras fotos de la actriz con Angelina Jolie en pleno rodaje. Joachim Ronin se encarga de la dirección de Maléfica 2, de nuevo con Angelina Jolie y Elle Fanning como protagonistas, interpretando a la villana titular y a Aurora, la princesa de la Bella Durmiente. Completan el reparto de la secuela nuevas incorporaciones como Michelle Pfeiffer, como la reina Ingrid y Chiwetel A4, además de Ed Scranton y Harris Dickinson.